Hola, es el día viernes, buen día, y cargado de noticias del rugby, y vamos a comenzar nuestro programa Todo Rugby. Tenemos mucha información porque los fines de semana va a ser un fin de semana cargado de información. La primera que voy a dar que hoy, por el Panamericano del rugby que se está jugando en Santiago de Chile, Argentina en rugby, debutará en el Panamericano con un partido que se juega en Santiago de Chile a las doce y media del día. Así que los que puedan contar con señal de televisión para ver los Panamericanos, pueden también ver el partido de rugby siete que se juega en Santiago hoy día. Aquí hoy día quiero, ya que empezamos el día viernes, hacer un agradecimiento especial para un buen colaborador nuestro, que es Germán Hoffman, que trabaja mucho en la Unión San Juanina Radio y nos ha dado muchísima información y muy valedera para nosotros. Y bueno, decirle que le estamos muy agradecidos por lo que nos ayuda. Y en otro orden de cosas, bueno, comenzaremos el día de hoy con buena música, porque vamos levantando los ánimos como debe ser un día viernes. Entonces empezaremos con un tema musical de Creedence Cíclico Water Revival, que se llama Doblando la Curva. No haya incentivado moderno este tema de Creedence. Turning the corner around the wind. Y bueno, les vamos a dar la primera información, como dijimos, que es de los partidos del viernes 3 de noviembre en la modalidad rugby, en el Panamericano de Rugby, que se juega en Santiago. En el primer partido que se juega a las dos y media, Argentina enfrentará a Jamaica. Creemos que va a ser un partido sencillo para Argentina, que logrará imponerse a un equipo jamaiquino, que aunque tiene raíces inglesa, jamaica, el rally de ellos no es tan definido como el rally argentino. A continuación, a las 12.55, en el mismo escenario, Uruguay se enfrentará con Chile en un partido que promete ser de buena factura. A las 17.30 horas, todo esto va por televisión, Jamaica se enfrentará con Uruguay. Mientras que a las 17.55, o sea, a continuación del partido que recién anunciamos, Argentina se medirá con el local Chile en un partido que puede ser todo un incentivo para que muchos lo vean. Y luego, ya sobre la noche, a las 20.50, todas estas son horas locales de Santiago. Creo que Santiago tiene una hora menos que Argentina. Argentina se enfrentará con Uruguay para cerrar la jornada a las 21.15 con el partido Chile-Jamaica. O sea, esto es lo que tenemos. En otro orden de cosas, los que vamos a empezar a informar ya, porque es muy rica la cantidad de informaciones que tenemos para hoy día. Comunicarles, estamos buscando podernos conectar con Aníbal Julián Arrabel, que es el coach del seleccionado juvenil de 17 años de San Juan, que parte esta noche a las 11 de la noche hacia el Rosario, donde se juega otra, empieza otro ciclo de los partidos del concentrado de rugby, que durante tres días se disputarán en Rosario. Y hablaremos un poquito de este campeonato, porque ya ha comenzado este campeonato, y justo cuando estaba pleno mundial, y toda la mente y la atención del público estaba sentado en los partidos del Mundial de Radio, del cual hemos venido hablando todos estos últimos días atrás. Como digamos que ya, por lo que se ha disputado, Córdoba y Entre Ríos han asegurado en la parte, porque hay dos zonas, está la parte de competencia, quien gana el torneo, y está la parte de ascenso donde está San Juan. Córdoba y Entre Ríos, que juegan en la parte más competitiva, ya han asegurado su lugar en la semifinal, tras imponerse como visitante en la segunda fecha a los equipos de Mendoza y Salta respectivamente. O sea, Córdoba le ganó a Mendoza, y Salta a Entre Ríos. Y Entre Ríos a Salta, perdón. Ambos equipos definirán el primer puesto cuando se enfrenten en Rosario, donde todos los equipos se reunieran en el concentrado, de lo que estamos hablando. El concentrado empieza este fin de semana. El domingo atrás, en Canche de Tecue, en Mendoza, los doguitos, que son el seleccionado juvenil de 17 años de Córdoba, le ganó a Mendoza con un ajustado 37 a 30. Y Córdoba le ganó y aseguró el pase a la semifinal. En el otro encuentro, en la zona 1, en Tigre, Radbiclub, que fue la cancha del escenario, en Entre Ríos, Entre Ríos derrotó como visitante a Salta con un score más amplio, por 31-17, asegurando su pase a la semifinales junto a los cordobeses, que acá obtienen dos victorias, mientras que Salteños y Mendoza aún no han ganado. En la zona 2, estamos hablando de la zona campeonato, en la cancha de Jockey Club, en Yerba Buena, Tucumán, fue de menor a mayor y obtuvo Tucumán un inocitable turno ante Uruguay por 33 a 20, con traes de Juan Pablo Frister, Bautista Martín, Luciano Salazar y un trae penal de la perturba Santos Wagner. Tucumán, de esta manera, Tucumán sumó su primera victoria. En esta zona, el líder de esta zona es el seleccionado Buenos Aires, que en la cancha del San Isidro Club alcanzó una agónica victoria ante Rosario por un ajustado 22-20, o sea, ganó por una conversión de un trae, o sea, estuvieron ahí. Las otras, las tres conquistas de la Urra fueron por Manuel Domanovich, Nicolás Cambiaso y Mateo Longo, por lo cual fue un triunfo muy festejado por los tucumanos. En tal tanto, Buenos Aires doblegó a Rosario y se mantienen vistos. En la zona de ascenso, que es la que está San Juan, Santiago del Estero festejó como visitante en Santa Fe y aquí vienen los sanjuaneros. Los sanjuaneros le ganaron el fin de semana pasado a Mar del Plata, mientras que en corriente el combinado de la Unión del Radio y el Oeste concretó un muy interesante partido frente frente a Nordeste. En esta zona hay un duelo pendiente entre Chubuy y Alto Valle por un partido que no se pudo jugar. en la zona campeonato vamos a darle los resultados. En la zona 1 como adelantamos Cuyo 30 Córdoba 37 Salta 17 Entre Ríos 3 En la zona 2 Buenos Aires le ganó a Rosario 22 a 20 como veíamos adelantado y Tucumán doblegó al Uruguay que juega en este torneo 33 a 20. En la zona Ascenso la zona 3 donde están Santa Fe Santiago del Estero Chubut y Alto Valle en este último partido Chubut y Alto Valle como dijimos no se jugó. Santa Fe perdió como local ante Santiago del Estero que tiene un equipo fuerte y duro por 13 a 7 mientras que San Juan consiguió un buen triunfo buen y ajustado triunfo ante un buen equipo como es el de Mar del Plata lo doblegó en San Juan por 22 a 16 y Noreste que será rival en el concentrado en Rosario desde San Juan perdió con el el oeste por 15 a 26 lo que viene lo que viene ahora lo que viene ahora proseguirá en la ciudad de Rosario en el denominado concentrado en el que habrá tres días de competencia que son este próximo fin de semana 5 8 y 11 de noviembre son que se van a jugar en esta semana en la semana que se inicia en el fin de en Rosario y vamos a dar los partidos en la zona de campeonato Rosario versus Uruguay jugarán a las 10 de la mañana en la cancha de Duendes Rosario Córdoba y Entre Ríos otro duelo a las 11.30 en Duendes Radby y Buenos Aires enfrentará Tucumán en un gran partido esperemos a las 15 de la tarde de en Duendes de Rosario mientras que Cuyo enfrentará a Salta a las 16.30 en Duendes Radby por la zona de ascenso Mar del Plata versus Oeste será a las 10 de la mañana en Universitario Santiago Lestero enfrentará a Alto Valle que es de Río Negro y Neuquén a las 11.30 en Universitario Radby Club de Rosario y aquí viene el plato para los San Juaninos San Juan tendrá un duro enfrentamiento con el fuerte equipo del Norreste a partir de las 15 horas en Universitario Radby Club mientras que Santa Fe enfrentará a Chubut a partir de las 16.30 en Universitario de Rosario esto es todo con respecto a algún tema que cuando lo desarrollamos cuando estuvimos con Aníbal Julián Aurel que es el Head Coach del equipo de San Juan que comparte con Betio y con Renato Pudingola las tareas de dirigir y conducir técnicamente al equipo esas son todas las informaciones que tenemos el equipo parte esta noche presidido por el vicepresidente de la Unión San Juanina de Radge el doctor Jorge Barrera hacia la ciudad de Rosario para estar en Rosario más o menos antes del mediodía del sábado y ya concentrarse para los partidos que les toca esto es todo con respecto al juvenil donde le toca jugar San Juan vamos a poner un poquito de música y vamos a poner primero vamos a empezar por nuestro cortina musical que a todos les encanta particularmente mi esto pasa en la Argentina y el mundo olé Daniel Scioli preocupado por la tensión en Río el embajador argentino en Brasil habló tras los incidentes ocurridos en la tarde del jueves en Copacabana entre hinchas de Boca y Fluminense Scioli pidió calma para evitar otros desmanes en la premia de la final de mañana en el Maracaná y su hincapié para que los argentinos no caigan en las provocaciones de los cariocas NA Noticias la liquidación de divisas por parte de las cerealeras y aceiteras se derrumbó un 50% en los primeros 10 meses del año como consecuencia de la sequía el sector agroindustrial liquidó por apenas 743 millones y medio de dólares en octubre último como consecuencia del impacto de la sequía que afectó a la producción durante este año la caída fue del 25% con relación al mismo mes del 2022 informaron desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales Clarín Guerra en Gaza Amnistía Internacional dice que Israel usó fósforo blanco en bombardeos en el sur del Líbano la organización denunció su uso tras la examinación de videos y el testimonio de testigos se trata de un arma prohibida que se enciende al exponerse al oxígeno en cualquier momento volveremos con más noticias todos los deportes en un solo lugar Estación Deportiva te contamos lo más importante de las últimas horas Estación Deportiva te informa La duda de Martín de Michel dice en River para recibir a Huracán por la Copa de la Liga El millonario jugará contra el Globo este viernes desde las 21 en el Estadio Monumental por la fecha 12 de la Zona A y el entrenador deberá resolver quien sale por el uruguayo Nicolás de la Cruz A continuación escuchamos el testimonio del DT del millonario Creo que tuvimos un gran inicio de partidos los primeros dos minutos donde nos sentimos muy cómodos en la posición y empezamos a encontrar los espacios el primer avance de ellos los pone a ellos en ventaja nosotros en ventaja a raíz de eso creo que tuvimos muchísimo la pelota sin gravitar demasiado y ellos con su juego más directo y con su intensidad bueno nos hicieron un partido muy equiparado donde a veces hasta perdíamos la paciencia para mover la pelota ante un equipo muy compacto un 4-4-2 muy compacto que hace chiquitos los espacios chiquitas las líneas y bueno por suerte llegó el empate después el gol que nos puso en ventaja hay momentos donde hay que ganar así creo que el equipo mostró otra vez más una gran valentía tuvo una gran muestra de carácter ante la adversidad y bueno nos vamos muy felices no te pierdas en la próxima edición de Estación Deportiva Pasión por los Deportes son las 10 de la mañana 3 minutos temperatura 13 grados todos los días todo el día todas las noticias la séptima punto info periodismo de anticipo la séptima punto info cuando de cirugía dermatológica se trata confía en las mejores manos doctor Gonzalo Campos dermatólogo afecciones de la piel y miembros lesiones benignas tumores cutáneos radiofrecuencia cirugías unguealis toxina butolínica relleno faciales doctor Gonzalo Campos dermatólogo profesionalismo y responsabilidad al cuidado de tu cuerpo venite a la Feria Agroproductiva de San Juan y descubrí la oferta de nuestros productores locales este 4 de noviembre de 9 a 14 horas en el paseo de las palmeras del parque de mayo cumplimos 10 años compartiendo lo que nos distingue te esperamos expansión productiva ministerio de producción y desarrollo económico gobierno de San Juan hola sanjuanino ¿cómo les va? soy el doctor Daniel López Rossetti y quería comentarles que el sábado 4 de noviembre a las 21 horas voy a estar en el complejo La Superiora de Rawson voy a hablar sobre mi libro estrés, sufrimiento y felicidad va a ser para mi un verdadero gusto vengan con ganas les voy a proponer algunas prácticas especiales para mejorar en la calidad de vida y si se dan las circunstancias vamos a hacer un ejercicio de meditación guiada se trata de vivir lo mejor posible los espero UDA San Juan ofrece servicios exclusivos a sus afiliados Coseguro Sanir sin carencia solo aporta el titular y con autorizaciones online ayudas económicas asesoramiento legal gratuito nueva página web turismo deportes afiliate a UDA de forma presencial en calle Sarmiento 122 Norte ciudad o de manera online al 264 4 15 27 28 Unión Docentes Argentinos Seccional San Juan Gestión Carina Navarro Emergencias Raúlson Estamos dedicados a brindar eficientemente una prestación de salud siendo responsables y confiables con 26 años de servicio Atendemos servicio de ambulancia a las 24 horas Además atención médica y enfermería kinesiología odontología pediatría neurología Asistimos con alquiler de sillas de rueda y tubos de oxígeno Emergencias Raúlson Avenida España Casi Doctor Ortega en Raúlson Telefono 428 18 44 En Mundo Mascotas Pet Shop nos renovamos y tenemos un mejor local para tu mejor servicio y comodidad Ahora incorporamos peluquería canina Por supuesto tenemos los más surtidos accesorios ropitas mochilas bolsos para transporte y cuchas Encontrar las mejores marcas de calidad en alimentos Sieger Vital Can Royal Canin Eucanuba Purina Pro Plan Pedigree I Am Nos mudamos nos renovamos y seguimos creciendo para tu mascota y para vos Pedí tu delivery al 264 474 5841 Atendemos de lunes a sábados de 9.30 a 14 horas y de 17.30 a 21 horas y aceptamos todos los medios de pago Encontranos en nuestro nuevo local Avenida Libertador 2348 Esquina del Bono Mundo Mascotas Pet Shop Para tu mascota la mejor atención y para vos el mejor servicio Estás cansada de planchar y de lavar Yo tengo la solución Centro de Planchado y Lavandería Centro de Planchado y Lavandería Porque tenemos servicios de planchados en general Servicios de ballet Lavamos acolchados Frazadas Cubrecamas y muchas cosas más Encontranos en Tucumán 341 Norte y en Segundino Navarro 855 Sur Comunicate con nosotros al 420-3521 o al 264-443-1163 Centro de Planchado y Lavandería Para que no te ocupes más de esas cosas que tanto te agobian ¿Querés cambiar tu look en tu cabello y verte bien? Janina Palomo Peruquería Visitanos de martes a viernes de 14 a 18 horas los sábados de 8.30 a 18 horas Estamos en Avenida Córdoba 532 Este No te olvides de solicitar tu turno al 264-471-3175 Janina Palomo Peruquería Somos FM Alas 101.7 MHz Estamos en el aire y también en YouTube Suscribite a nuestro canal y activá las notificaciones para no perderte nada Estamos como Radio Alas FM 101.7 Porque ya sos parte nuestra Porque ya sos parte nuestra Queremos escuchar tu voz Queremos escuchar tu voz Facebook Radio Alas San Juan Twitter Arroba Ala 101.7 Instagram Radio Guión Bajo Ala San Juan Nuestro WhatsApp 2644 460-0694 Nuestra web changomovil.net En YouTube Alas FM 101.7 Primavera 2023 Una explosión de colores Directamente en tus oídos Continuamos Y vamos a poner Una canción Que va dedicada Para todos Los integrantes Y cuerpo técnico Del seleccionado Juvenil De San Juan De menores De 17 años Que es una canción De Peter Gabriel Muy conocida Que se llama No te rindas Don't give up El tema De Peter Gabriel Acompañado Por K. Bush Dedicado Como dijimos A todo El equipo San Juanino Que viaja Esta noche A Rosario Y vamos Por noticias Internacionales Porque Una noticia Destacada En el deporte De la Unión Europea Porque la Unión Española La Federación Española Ha contratado Ha contratado Al Rosarino Pablo Boussa Un ex Puma Como el nuevo Head coach Del seleccionado Nacional De España Por cuatro años Y el objetivo Y el objetivo Que se han fijado Es la clasificación La clasificación Al mundial De Australia De 2027 Parece muy lejos Pero la experiencia Nos está enseñando En el mundo De hoy Que el futuro Es hoy O sea Se tiene que trabajar Ya para allá O sea Le deseamos A Pablito Boussa La mejor De la suerte El que ha sido Octavo O segunda línea De los Puma Entre los años 1996 Y 2007 Estuvo En el equipo De los Puma Que logró El tercer puesto En Francia En el año 2007 Equipo capitaneado Por Agustín Pichó También Ha sido Entrenador Asistente Entre los años 2013 Y 2018 Y fue Asistente De Uruguay En los últimos Dos mundiales O sea Una vasta Carrera En El tema De Ser coach De un equipo El consejo Fue presentado El Pasado jueves En el Consejo Superior Del deporte Por Juan Carlos Martín Hansen Presidente De la Real Federación Española Gabriel Sáez Vicepresidente Deportivo De la Misma Eugenio Martínez Presidente Del área Del área Del área Del área de Comunicación Y marketing Para mejorar Para mejorar Tiene 50 años Y admitió Y admitió En sus Aclaraciones Que fue Una decisión Difícil Porque va a estar Muy lejos De su casa Pero va a ser Una aventura Muy bonita Según sus Palabras El objetivo Es estar en Australia De 2027 Pero antes Hay que hacer Muchas cosas Dentro Y fuera Del campo Necesitamos Que los jugadores Tengan claro Que deben hacer Y Australia 2027 Va a ser Un sueño De todo El rugby Español Bausa Sobre el rugby Español Señaló En el rugby Español Hay muchos Argentinos Jugando Y algunos Sanjuaninos También España Tiene una cantidad De jugadores Enormes Y muy buenos No vamos A buscar Jugadores Fuera de España El jugador Español Es muy parecido Al uruguayo O al argentino Ahora Toca ordenarlo Y armar un plan Para poder Llegar a Australia Por su parte Gabriel Sae Aseguró España Estará en Australia De 2027 Y ganará Algún partido Pablo Boussa Después del mundial Que ha hecho Uruguay Posiblemente Tenía muchos sitios A los que ir Y ha elegido España Es uno De los Nuestros Y ha hecho Y de hecho Está ya tramitando Su pasaporte Español Es una alegría Tener un técnico De primer nivel En España Y bueno Continuemos Y vamos con las locales Porque habrá Radio de alto Nivel En Buenos Aires Con las semifinales De la urba Que se disputará El sábado Este sábado 4 Mañana Y el domingo 5 de noviembre Que se jugarán Las semifinales De lo que Se ha denominado La copa Top Premio Copa Star En el estadio Del club San Isidro El famoso Casa La primera Será El sábado A las 18 40 Y en vivo En Star Y en ESPN2 Entre el equipo Que finalizó Líder En el torneo En el torneo Por su parte La definición Será el sábado El sábado 11 de noviembre A las 18 40 Vamos con una cortinita Musical Para poder seguir Luego Mucha información Creo que Hemos sido Más prácticos Porque le hemos dado Bien rápido Y todos Ustedes están Muy bien informados Yo ya me voy despidiendo Agradeciéndole Como siempre A Tony Garay Su destreza Para poder manejar Los tiempos Aquí en el emisor Y hoy Ya le hemos llevado Casi perfecto Así que Será Hasta el próximo lunes Y que tengan todos Un buen Fin de semana Agradecimientos a los